Yo creo que realmente el club fue ingrato con Teo, porque Teo tampoco es un jugador retirado. Teo es un jugador, lo hemos visto con el Cali, que todavía rinde, que todavía puede tener un impacto. Yo creo que el club fue ingrato. Ahora, yo creo que hay tiempo para corregir el error, pero curiosamente un oyente nos dejó un comentario, un video ayer, que dice, es un tal Fernando Gómez, que le escribió un saludo para Fernando Gómez. Hablando de Teo, dice, lo echaron como un perro. Si vuelve, no tiene vergüenza. Yo me pregunto si eso es verdad. Si Teo regresa al Junior, yo no siento que lo echaron como un perro, como tal. No le dieron la importancia que él merecía. No, él también, él también se puede decir que dio papaya, por tratar de negociar por la prensa. Exactamente, pero que lo hayan echado como un perro, yo creo que es muy fuerte eso. Digamos, fue ingrato, como tú lo dices, Mateo. El club fue ingrato. La manera, porque en vez de salir por la puerta de enfrente, salió por atrás. Yo realmente creo que, bueno, es una opinión respetable. Pero yo estoy, yo creo que es lo opuesto. Si tú, si tu novia te echa de la casa y después a los tres, cuatro meses pide tu regreso. ¿Quién ganó ahí? ¿Ganaste tú? Claro, claro. O sea, tenías razón, tenías razón. Porque tienes con qué negociar. Y tienes, y tienes, y tienes la posibilidad de negociar. Así es. O sea, que si estamos hablando de que yo lo como un perro. Sí. A Comesaña cada vez, cada rato lo, cada rato lo sacan y, y vuelve. Y Comesaña no perdió la dignidad por eso. Al contrario, ha ganado mucha platica. No, oye, y por lo menos ya. Ha sido muy favorable, pero lo de Comesaña, los técnicos, no, no se pueden comparar los técnicos con los jugadores en este caso. Porque, ¿qué pasa con un técnico? Lo echan y gana todo su sueldo en un tiempo más corto. Hasta cierto punto es buen, es un buen negocio ser echado. Aquí en Colombia también, hubo una época... Eso es tomar algo negativo y convertirlo a tu favor. Hubo una época... Si lo quieres decir así, yo creo que más bien eso es ser vivo. Lo que pasa es que la hinchada no sabe lo que, lo que realmente pasó entre Teo y el máximo accionista de Junior. Entonces, por esta razón, Don Fuad dice, tú no vas más porque eres un desaír y listo. Entonces, ahora lo castigó y el otro año vuelve, ¿no? Yo no sé por qué siento que... Está en time out. Yo no sé por qué siento que esta venida de Teo a la famosa ventana de campeones volvió a abrir un poco más el aire para volver a Barranquilla porque nadie esperaba, bueno, ellos no esperaban que el público lo recibiera con tanto fervor. Yo les digo una cosa. Yo creo que hacer una novela de eso ya... No es ser novela. Esos reencuentros... Sería cuarta temporada ya. No, no, pero esperen. Esos reencuentros, esa parte sentimental, yo quisiera verlo así. Pero es mucho más práctico de lo que la gente quiere ver. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo no dudo de las emociones de Teo. Yo creo que las emociones de Teo con el Junior, el club que le dio la oportunidad, un club donde ha jugado en tres épocas diferentes, el club de su tierra, yo creo que esas emociones son auténticas, pero... De Teo sí las creo, Mateo. Pero espera, Karina, pero si puedo terminar el punto sobre Teo. Si puedo terminar el punto sobre Teo, porque estoy hablando de Teo. Ok. Teo es un showman. Él sabe cómo entretener, no solo por lo que hace en la cancha. Yo recuerdo esa llegada de Teo que llenó el Metropolitano más que un partido. Sí. O sea, la realidad, ¿cuándo tú has visto el estadio tan lleno para un partido? Ese día zafaron varias mallas del estadio porque en esa oportunidad trabajaba en la Secretaría de Deportes y tocó mandar a arreglar todo eso porque pasó de todo ese día. Incluso la gente pidiéndole camisetas y la indumentaria que Teo llevaba esa tarde de la presentación, el hombre quedó de bóxer literal. De vaina. Y lo más curioso de todo, el color del bóxer. Es que lo recuerdo claramente. Era verde. Era amarillo, pero amarillo como... De vaina no le cogieron también el bóxer. Pero es... No, y la gente se volvía loco. Había una energía. Me recuerda, yo escuché, leí sobre esto, no lo vi, pero he leído sobre la llegada de Simeone de Atlético Madrid, cuando llegó como técnico. Y él se paró en la mitad de la cancha y básicamente estuvo ahí mirando al cielo y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, estoy absorbiendo los rayos del sol. Los rayos que pegan la cancha nuestra para poder canalizar. O sea, hay gente que tiene ese don de conectar con los hinchas y Teo es uno de ellos. Y no podemos ignorar eso. No es que Teo sea estratégico. Yo creo que él es estratégico, pero él sabe cómo canalizar esas emociones que son auténticas y crear un espectáculo. No, y realmente, realmente, yo creo que una manera de reivindicarse el club con la hinchada es trayendo a Teo y bajando un poquito la cabeza. O sea, esa actitud soberbia que de pronto estamos acostumbrados a ver y decir, hombre, vamos a complacer a la gente. Pero como novela yo no lo veo porque ese romanticismo detrás está la parte material, lo que va a producir al negocio del club, ¿no? Entonces, lo veo más del lado romántico de Teo. Sí, él tiene esa conexión con los hinchas. Claro, como tú bien lo dices, Teo es un hombre que sabe explotar su imagen, que sabe también jugar un poco con las emociones, jugar en el buen sentido de la palabra. Pero sabe escoger el momento y aprovecharse de ese momento. Él sabía que llegar allá a la ventana en la inauguración iba a crear todas esas emociones. Él lo sabía. Lo sabía, por favor. Yo no estoy de acuerdo con Guti que le sorprendió. Él lo sabía. No, yo estoy hablando de que sorprendió a Teo. A otras personas. Si no, hasta los directivos puede haber sorprendido cómo es la afluencia de la gente como quiera a Teo. Es más, lo que dice que es cierto. Cuando vino Chará, sí hubo gente en el estadio, pero es que lo de Teo fue demasiado impresionante. Fue impactante. Es más, la gente decía, y cuando regrese Vaca, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Porque en ese momento Vaca era más ídolo que Teo. Porque había ganado títulos y todo. Pero Vaca, fíjate, Vaca es todavía un ídolo. Y Vaca llegará a Junior, porque lo que ha hecho Vaca en Europa es más que lo que ha hecho Teo. Eso va a tener un impacto bastante grande. Pero ni siquiera Vaca, por criticarlo, porque cada uno tiene su personalidad distinta. Pero Vaca no es así. Él no es travieso. No expira esa maldad. Esa maldad que le gusta a la gente. Teo es tan inteligente que incluso sin tener la pelota en el terreno de juego, sabe cómo provocar a sus rivales, sabe cómo molestarlos. Que hasta el momento llega ya el rival y le pega o algo y termina expulsado. Perfume europeo. Es tan inteligente en ese sentido. Perfume europeo. Incluso todos los jugadores que lo han enfrentado dicen no. Teo realmente es una pesadilla. Es una pesadilla desde el primer minuto. Si no, pregúntale a Kivaldo, a Alex Mejía. Pregúntale al mismo Alex y Enrique, que sufrió mucho porque Teo pasaba todo el tiempo. Cuando le decía, si eres tan bueno, ¿por qué nunca están llamados a la selección? Y siempre le bajaba la caña con eso. Entonces, lo hacía estallar siempre en todos los partidos. Y hay gente que tiene como el palito para hacer estallar a las otras personas. ¿No se han dado cuenta de eso? Karina, tenemos que decirlo como es. Literalmente, los fanáticos que llegan al estadio fuera de los abonados es menos de mil en muchos de los partidos. Eso no estaba así antes de la salida de Teo. Eso no estaba así. Junior tiene una inhabilidad de ganarle a los clubes grandes de este que se va a Teo. Eso no es casualidad. Porque hay jugadores que tienen esa misma mentalidad que menciona Jennifer. Mentalidad de ganador. De poder visualizar el éxito que realmente es algo que no se puede enseñar. Hasta cierto punto eso es algo innato. ¿Y dónde está esa visión? No hay esa visión. No hay la confianza, Jennifer. La confianza definitivamente te da esa tranquilidad. Confiar en tu talento, en lo que tú estás aportando. Esa seguridad. No hay la confianza. 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 Gracias.